...Isa Intervial. Bienvenidos a Puente Energético, su programa de conversación que aborda el día a día de la energía. Todas las semanas tenemos destacados invitados e invitadas quienes nos conectan con esos temas que son de su interés. En el capítulo de hoy conversaremos sobre energía geotérmica y energía marina. El gran potencial de Chile para el desarrollo de estas tecnologías y sus usos a pequeña y gran escala. Sean todos bienvenidos que aquí comienza Puente Energético. Pueden participar a través de las redes sociales y así ser parte de nuestro programa Puente Energético. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y también estamos en LinkedIn a través de revista Energía. Deben enviarnos sus mensajes, sugerencias e incluso algunas preguntas que acá trataremos de dar respuesta. Recuerden etiquetar hashtag Puente Energético y enviar su mensaje. Vamos a agradecer también a aquellas empresas e instituciones que colaboran con nuestro programa. Queremos agradecer a H2Biotech Chile, quienes son líderes en el desarrollo, generación y conversión de hidrógeno verde para la industria y también para las municipalidades. Vamos a agradecer también a Revista Energía. Tecnología, actualidad, electromovilidad. Todo el acontecer noticioso de Chile y el mundo está en www.revistaenergía.com. También vamos a agradecer a las cooperativas eléctricas que están agrupadas en Fenacopel. Son los únicos que llegan con energía y electricidad donde nadie más llega. Desde el Maule queremos agradecer a la cooperativa eléctrica Curicó, a Copelec de Chillán, a Coelcha de Cabrero, Copelán de Los Ángeles. Y seguimos más al sur con la Coprel de Río Bueno, Socoepa de Paiyaco y finalmente la Crel de Yanquiwe. Todos ellos las cooperativas eléctricas. Muchas gracias. Bien, y dijimos que hoy día vamos a tener un programa doble. En el segundo bloque nos va a acompañar Bárbara Parragués para hablar sobre energía marina. Y en este primer bloque vamos a hablar de geotermia. Y para ello nos acompaña, como toda la semana, Andrés Rebolleo. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Gustavo. ¿Cómo estás tú? Muy contento porque hoy día vamos a hablar de dos tecnologías que nos han pedido aquí en las redes sociales. Así que estoy muy motivado. Eso es importante. Estos temas hoy día, sobre todo la de geotermia, estaba en una de las solicitudes de las redes sociales. Y nos acompaña también, para hablar de este tema, Viviana Meneses, gerenta general de Geotérmica del Norte. Bienvenida, Viviana. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación. Hola, Andrés. Muy contenta de estar aquí y de compartir con ustedes hoy día y de hablar de esta magnífica tecnología que es la geotermia. Fabuloso. Magnífica tecnología. Geotermia. Geotérmica. ¿Qué es esto que estamos hablando? Este potencial que parece que viene esta energía desde el fondo de la Tierra o a lo mejor también viene de los volcanes. Nosotros tenemos un cordón cordillerano impresionante. Y en ese sentido, hay un titular de revista Energía que quiero citar. Ahí aparece en pantalla. Chile busca aprovechar el potencial de la energía geotérmica y acelerar el proceso de descarbonización. El artículo también manifestaba que la geotermia cuenta con la exploración suficiente para cifrar el potencial técnicamente explotable en alrededor de 1300 a 3800 megawatts para la generación de electricidad. Viviana, para la audiencia que nos está viendo hoy día, ¿nos podrías explicar en qué consiste esto de la geotermia y cómo ha andado la planta geotérmica Cerro Pabellón? Bueno, por supuesto. Hoy día la geotermia en Chile, nosotros en Geotérmica del Norte, esto es un joint venture entre ENAP y ENEL Green Power, que viene ya hace muchos años, en la cual se partió primero con un proyecto de exploración y después, posteriormente, ya un proyecto que en el 2017 lo pudimos ver realizado, que fue con la puesta en servicio de la unidad 1 y la unidad 2 de Cerro Pabellón. Y, bueno, posteriormente a eso, en este momento, estamos incluso en construcción con un proyecto que es para la tercera unidad de esta planta. La tecnología en sí como funciona. Estas son plantas binarias. Utilizan, en el fondo, el fluido geotérmico que tenemos hoy día disponible en este cordón montañoso, ya que tiene Chile, que como bien tú mencionabas, tenemos mucho potencial geotérmico en el país. Ya, esto, la tecnología ocupa, efectivamente, este fluido geotérmico, el cual es vaporizado, ya, digamos, se ocupa en el intercambio de calor, en el cual tú por dentro haces pasar otro fluido, ya, que es un isopentano, el cual se vaporiza y después, posteriormente, hace su trabajo de expansión en la turbina. Finalmente se condensa. Y el fluido geotérmico es el fluido que utilizas para transferir este calor, ya, para este fluido especial. Y luego es reinyectado completamente nuevamente a las napas, digamos, subterráneas. Ahora, esto, desde el punto de vista ambiental, es algo muy positivo, ya, porque efectivamente aquí tenemos no un impacto de una utilización de un recurso que después no vuelva otra vez a la madre tierra, sino que aquí se hace una utilización de este fluido geotérmico y luego, posteriormente, regresa nuevamente. Así que es muy amigable, digamos, desde el punto de vista ambiental. No tenemos un impacto importante en ese sentido, ya. Ahora, otro de los beneficios también de esta tecnología, como vemos hoy día, tenemos tecnologías renovables, muchas tecnologías renovables, eólicos, solar, etc. Pero la geotérmica en sí presenta una ventaja, por sobre sus compañeras de las otras tecnologías renovables, en la cual esto es una tecnología 24-7. Aquí podemos tener una planta funcionando las 24 horas del día y los 7 días de la semana, a diferencia, digamos, de estas otras tecnologías que, como bien sabemos, en horarios, digamos, ya cuando no tenemos recurso, digamos, sol, durante la noche, efectivamente tenemos un perjuicio o una pérdida en ese sentido. Entonces, efectivamente, esa es otra, digamos, de las grandes características que tenemos hoy día con nuestra planta de Cerro Pabellón. André, yo lo escuchaba, la descripción que hacía Diana, técnicamente parece complejo, pero después dice que es súper simple y funciona muy bien. Bueno, mira, tiene el principal mérito de lo último que dice Diana, que es energía renovable y que está disponible 24-7, creo que ese es un elemento fundamental. Este proyecto, esta planta que existe en Chile, entiendo que es la única que hay, a menos en Sudamérica, ¿no? Sí, correcto. Porque en Centroamérica hay muchos países que se construyeron energéticamente, incluso con la geotermia. A mí me tocó participar en la inauguración con la presidenta Bachelet de este proyecto. Fuimos allá a lo alto de la región de Antofagasta, porque esto queda muy arriba. ¿A cuántos metros queda bien? Sí, no, eso fue algo que no comentamos. Cerro Pabellón está a 4.500 metros de altura en Palamas. Iba preparado, iba preparado, pero iba preparado sobre todo mentalmente, pero fuimos y bajamos rápidamente. Ahora, ¿por qué además cuento esta pequeña historia? Porque yo creo que ese también es un elemento importante desde el punto de vista de dónde están localizadas estos potenciales de yacimientos y geotérmicos en Chile, porque en general están en lo alto. Y eso ha sido todo un desafío para desarrollar el sector, porque primero hay que hacer toda esta faena en ese lugar, que ya supone un desafío relevante, pero después hay que transmitir esa electricidad generada allá. Ahí ando visto. A los lugares, ahí las imágenes se ven, efectivamente. Y eso después, como digo, hay que transmitirlo donde están los centros de consumo. Y eso significa una inversión importante y ahí llegamos a un punto en que necesariamente el precio es siempre competitivo cuando compito con la energía solar que está al lado de la carretera, ¿no? Por lo tanto, ahí también hay una consideración importante, pero sin duda que yo creo que con este desarrollo tecnológico que uno ve en el mundo en muchas áreas, probablemente este va a ser un complemento y una tecnología muy importante para imaginarnos el objetivo que tenemos, ¿no? De ser 100% renovable en un plazo razonable en los próximos años. En ese sentido, decía Andrea acá de las inversiones, en ocasiones este sector es altamente competitivo y en algunos casos hay empresas que han decidido irse del país y no seguir desarrollando estos proyectos, finalmente porque a veces faltan lo que son los contratos de suministro. En ese sentido, ¿cómo se explica que tengamos solo una planta de generación geotérmica en el país? Bueno, yo creo que se explica un poco por lo que comentaba Andrés recién, porque son altos costos hoy día no solo en la tecnología, no solo en la perforación de pozos, que este proyecto también implica, que es bastante intensiva en términos de costo, en la complejidad también de hacer un proyecto a 4.500 metros de altura o más, que es donde hoy día tenemos justamente este cordón de fuego del Pacífico, y todo lo que después es necesario realizar también en términos de infraestructura para poder transmitir toda esta energía hasta el sistema eléctrico. Entonces, en ese sentido, la complejidad mayor se ve justamente por el nivel de inversión necesario para poder, en el fondo, desarrollar este tipo de proyectos. A pesar de que existe y el gobierno, Andrés, o el Estado, no sé, ha autorizado la instalación o las concesiones, más o menos 45.000 hectáreas para empresas, y por lo que tengo entendido están puestas desde en Antofagasta, después creo que hay en la región de O'Higgins, también en, si no me equivoco, están en Maule, Bio Bio y hasta la Araucanía. O sea, pero creo que son asignados seis empresas, pero ninguna de esas ha desarrollado, o sea, seguimos con Cerro Pabellón, ¿qué está pasando ahí? Bueno, mira, yo creo que aquí hay una discusión interesante que a mí me parece que necesariamente se tendrá que abrir pronto, y que tiene que ver con este concepto de la neutralidad tecnológica en el sector de generación eléctrica, en este caso, a propósito del debate, la incorporación de nuevas tecnologías. Digo esto porque efectivamente yo creo que en este tipo de proyectos le cabe un rol importante, por cierto, al sector privado, pero también al sector público en tanto regulador, en tanto generador de las condiciones, y efectivamente yo creo que ahí hay un desafío para ver qué tipo de medidas, qué tipo de instrumentos el gobierno puede utilizar para dar algún tipo de incentivo a incorporar este tipo de tecnología en etapas tempranas, de manera progresiva, no necesariamente el Estado se tiene que quedar para siempre en ese tipo de proyectos, pero creo que le cabe un rol. Bueno, solo un elemento que lo destacó Viviana de manera así al pasar, pero me parece relevante, ellos están en el Gimpagul con ENAP, ENAP, Empresa Pública, y eso tiene que ver con la condición, o más bien la habilitación que en algún momento se le hizo a ENAP para poder meterse a energía renovable, paradójicamente esta empresa de hidrocarburos, a energía renovable para habilitar este tipo de proyectos. Por lo tanto, ahí hay una, así como hizo en Quintero cuando tuvimos que salir rápido porque no teníamos gas, porque los argentinos nos cortaron la llave, ENAP, Empresa Pública, juega un rol estratégico, y en esto hay un buen ejemplo en ese sentido. Oye, sí, Viviana, Andrés, de Geotermia también se va a hablar en la próxima versión de lo que es el Foro Internacional Bio Bioenergía, que ya tiene fecha definida, es del 19 al 22 de octubre, hay delegaciones de 22 países confirmados que se van a desplegar en 7 bloques temáticos, 60 expositores, van a haber conferencias, reuniones de negocio, encuentros bilaterales, transferencia tecnológica, y no estábamos hablando de tecnología también, lanzamientos de tecnología. Todo esto se va a realizar desde la ciudad de Concepción hacia toda Latinoamérica. El décimo Congreso Internacional Bio Bioenergía, uno de los principales encuentros energéticos de Chile y Latinoamérica, para inscribirse o participar como empresa, lo puede hacer en www.biobioenergía.com. Así que ya están todos invitados a la próxima versión del Bio Bioenergía en la ciudad de Concepción. Seguimos conversando de esto que es la geotermia, o la ingeniería geotérmica, la energía geotérmica. Y yo los quiero llevar a una conversación un poquito más de los usos de la geotermia, porque estamos bien, Cerro Pabellón está generando energía principalmente para la generación de electricidad, o para las fuentes de electricidad, pero también hay algunos usos que son un poquito más cotidianos. Algunos han manifestado que el futuro de la geotermia es precisamente estado en el uso directo. Hay casos, por ejemplo, de Islandia, que el 90% de lo que son las calefacciones provienen de la geotermia. En Chile lo que hacemos para calefaccionar es la leña, lo hemos conversado acá en el programa, y el 98% de nuestra población no tiene calefacción central. O sea, así de grande la cifra. ¿Qué falta para que en Chile se masifique el uso de la energía geotérmica? Bueno, Gustavo, yo creo que ahí Andrés tomó un punto que es muy relevante, y que quizás es el punto fundamental dentro de la discusión, y que tiene que ver con las políticas públicas hoy día, o el incentivo que también hay para la empresa privada, de alguna manera, en poder seguir invirtiendo en este tipo de tecnología, lo cual hace un paso importante en poder masificar, porque, de todas maneras, si vemos algunos casos en concreto de lo que inició, por ejemplo, la geotermia en Italia o en Estados Unidos, donde hace en Italia más de 100 años ya que se conoce y se hizo exploración y hay proyectos ya de geotermia, pudimos ver que hubo un rol muy importante también gubernamental de apoyo y de incentivo en todo este tipo de creación de este tipo de proyectos. Sin duda que ahí se generaría un amplio espectro en el cual algunas otras empresas privadas también tengan la posibilidad de invertir hoy día. Y no solamente nosotros, que logramos hacerlo a través de este estrecho vínculo o esta conexión estratégica que hicimos con ENAP, y obviamente con DNL Green Power aprovechó la sinergia del grupo y del conocimiento de hace más de 100 años de la geotermia también en Italia, donde efectivamente teníamos mucho conocimiento desde los equipos globales en Italia como también de personal muy calificado. Eso se pasó en el Green Power de una empresa italiana, por eso la experiencia ahí y que la puso a disposición y se juntó acá con ENAP para desarrollar esto. En ese sentido, Andrés, pero los usos directos, ¿no será de que la fuente de generación está muy alejada de la fuente de consumo para tener un uso directo? Bueno, lo que pasa es que ahí, quizás Viviana nos puede ayudar porque hay geotermia de baja y de alta estalpía, ¿no? Y eso quiere decir que tú puedes usar de alguna manera el calor que tiene la tierra en usos más cotidianos, más domésticos. A mí me tocó inaugurar un proyecto de este tipo en un colegio, en alguna, creo que era en Paine, me parece que era, que lo que usaba justamente era este tipo de geotermia, pero con el calor que estaba al lado de su colegio, que con lo cual al final calentaban el agua para los gimnasios del colegio. Y bueno, nuevamente, ahí hubo un rol, porque lo hicieron en el marco de un programa del gobierno que permitía de alguna manera apoyar. Esto es otra dimensión, no es lo que estamos hablando de Cerro de Bajón, pero de alguna manera, desde el punto de vista de la tecnología, es la misma fuente, y yo creo que efectivamente lo que cabe ahí es este rol activo. A mí me parece que hoy día llegamos a un punto en Chile de que el gobierno tiene que aplicar heterodoxia. Desde el punto de vista de los distintos instrumentos que son posibles concebir para poder apoyar tecnologías distintas, creo que se ha dado un salto importantísimo. Y para incorporar tecnologías de este tipo, me parece que eso va a ser un punto crítico para poder efectivamente que despegue. Claro, el uso directo. Y en el uso directo de Villana, bueno, se cifra entre 1.800 megawatts de capacidad o de potencial, técnicamente, digamos, después de la exploración que se ha hecho. Y se puede utilizar para calefacción, para generación de electricidad, principalmente que es lo que hace Cerro Bajón, pero también para la agricultura. Y en Panguipuye hay un proyecto que es de un invernadero y que utiliza la energía geotérmica para todo lo que es el desarrollo de un invernadero propiamente tal, pero también para lo que es secar alimentos, por ejemplo. Y esto, claro, utiliza una falla específica en una zona que, si no me recuerdo, liquinia se llama. Pero al parecer esto suena como proyectos aislados. Desde la perspectiva de ustedes, como, bueno, expresa semiprivada con un poquito de público, pero faltan más incentivos de políticas públicas. ¿Hay una política pública para incentivar el uso directo de la energía geotérmica? O sea, yo creo que aquí son dos temas en paralelo. Uno, mirándolo desde el ámbito más macro, más empresarial, donde, claro, efectivamente nosotros hoy día en Cerro Bajón tenemos tres unidades, ya como bien comentábamos, con un volumen mucho más grande, 88 megas en total ahora que entre la tercera unidad. Pero sin duda que también hay organismos hoy día que están trabajando y donde nosotros también colaboramos con ellos como Geotérmica del Norte, que, por ejemplo, con el Centro de Excelencia de Geotermia, el SEGA, que es parte de ICO de la Universidad de Chile. Ellos son precisamente quienes han estado desarrollando este tipo de proyectos y otros proyectos más en búsqueda de amplificar un poco esta cobertura en términos de geotermia. Nosotros como sector empresarial implícitamente también estamos colaborando. Nosotros tenemos convenios con ellos y trabajamos directamente en algunos proyectos con los cuales también van frecuentemente. De hecho, Cerro Pabellón también lo utilizan un poco para tomar muestras de los fluidos, etcétera. Por lo tanto, indirectamente, de alguna manera, también nosotros estamos trabajando en colaboración, digamos, con el SEGA. Pero específicamente, claro, nosotros como empresa hoy día estamos en un rol un poquito distinto, que es el de una inyección de 88 megas al sistema. Y este otro tipo de proyectos que vemos que son de unas entalpías diferentes, que utilizan el potencial termal de aguas termales o de pozos que están a mucha menor profundidad también, sin duda de que es relevante poder potenciarlo, sin duda de que es relevante tener este incentivo de algunos proyectos que se pueden hacer de la mano público-privado, y que están de alguna manera en un acceso más sencillo o más cercano también a la comunidad y que, sin duda, el ejemplo que mencionabas tú, o sea, tener este colegio calefaccionado con agua termal o tener este invernadero que también está en Panguipulli, claramente son muestras de que tenemos mucho recurso, que tenemos el fluido en diferentes magnitudes. Obviamente estamos hablando del caso Cerro Pabellón a 4.500 metros de altura. Sí podemos tener cuencas geológicas con aguas termales mucho más cerca de las comunidades también para este otro tipo de uso. Así que yo creo que sin duda, claramente, que con un buen incentivo en el fondo de políticas públicas y privadas, sin duda de que esto debería tener mucho desarrollo y mucho potencial. Ahí en política pública, Andrés, y nosotros siempre hacemos un llamado a los candidatos presidenciales que puedan incorporar en sus planteamientos programáticos sobre energía, la geotermia. ¿Qué política pública debería impulsar? Porque, vuelvo a insistir, tenemos una sola planta y tenemos 3.800 megas disponibles y una cordillera extensa. Mira, hay algo que tú puedes hacer ni siquiera esperando que haya campaña, sino que lo puedes hacer con los instrumentos que existen. Un mecanismo fundamental que ha servido de manera muy crucial para incorporar tecnologías renovables son las licitaciones de suministro que se hacen cada... depende de la demanda, ahora se postergó la próxima o la siguiente meses, pero que finalmente se hace y las distribuidoras compran el suministro en una cantidad de años, 15, 20 años. Y esas bases de licitación, la manera como se ha comprado esa energía ha cambiado y eso ha permitido que entrara de manera masiva la energía solar y la energía eólica porque hubo modificaciones técnicas que pidieron señales económicas para que esas tecnologías fueran más rentables. En ese contexto y en ese instrumento ¿por qué no imaginarse dar en alguna proporción, en algún bloque, algún tipo de ponderador para energías renovables de bases como esta, que están disponibles 24-7? Ahí hay un instrumento específico. Lo podrá colocar un candidato eventualmente en uno del programa, pero se puede hacer ya. Ya saben, acá hay una propuesta concreta para que lo coloquen en sus propuestas programáticas los candidatos y como siempre también hacemos la invitación desde Puente Energético a los futuros candidatos a presidentes de Chile que vengan acá y nos cuenten cuáles son sus propuestas programáticas en materia de energía. Así que estamos llegando ya a la parte final de nuestro primer bloque, estamos hablando de geotermia y estamos con Viviana. Viviana, alguna sugerencia, algún mensaje, ¿cuál es el desafío del sector geotérmico en Chile? Bueno, claramente el desafío yo diría que es subsanar o sobrepasar estas barreras hoy día que hay de entrada que tiene relación con la inversión, ya con la alta inversión, con la complejidad también de poder llegar al recurso que como comentábamos anteriormente no es fácil imaginarse hacer una obra a 4.500 metros de altura. Solo para valientes como Andrés Solo para valientes llegar allá, exactamente. Nosotros fuimos a cortar la guincha nomás. Construir, llevar todo lo que implica la logística de trasladar equipamientos, grúas de alto tonelaje y todo, la verdad es que es un desafío bastante importante, tremendo, en el cual nosotros estamos muy orgullosos también por lograr eso. Como decíamos también, la única empresa hoy día como Geotérmica del Norte que ha logrado posicionar esta planta en funcionamiento, tener próximamente 88 megas que es lo que vamos a tener a finales ya de este año funcionando y entregando al sistema sin duda que es un récord para todos nosotros y motivar, o sea, servir de ejemplo que se puede, que hoy día en el fondo estamos con esta tecnología que necesitamos sí mejoras obviamente desde el sector público para que otros también puedan de alguna manera intentarlo y bueno, estamos conscientes de que esta es una tecnología de base que acompaña todo el proceso de descarbonización que estamos viviendo hoy día y que es una tecnología renovable y que es bastante menos competitiva en términos de inversión, digamos, con una ebólica y solar, estamos claros de eso pero que sin duda da el sustento de esta oportunidad de ser una tecnología base muy competitiva y de estar soportando todo este desarrollo que se está haciendo hoy día a nivel energético en el país Buenísimo Viviana, gerenta general de Geotérmica del Norte le queremos dar las gracias por haber estado con nosotros acá en Puente Energético y siempre invitada también para futuras conversaciones sobre este apasionante tema No, por supuesto, yo feliz, agradecida y disponible 100% cuando quieran seguir hablando de geotermia Así que gracias por la invitación Un gusto Andrés, está muy bien Gracias a todos Bien, y vamos a hacer una pequeña pausa comercial Al regreso tenemos la editorial de Andrés Rebolleo y también nos va a acompañar Bárbara Parragués para hablar sobre energía marina Así que nos separamos unos bremos minutos Volvemos pronto No se despeguen de nuestra cinturía acá en Puente Energético Ya estamos de regreso acá en Puente Energético en un doble programa pasamos desde la cordillera y ahora nos disponemos y nos dirigimos al mar estuvimos hablando de geotermia y hoy vamos a hablar sobre energía marina Y para ello tenemos la invitada clave Ella es Bárbara Parragués que es la directora de OpenSea Lab Chile Bárbara, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias ¿Y ustedes cómo están? Muy bien Gracias por la invitación Muy bien, estamos también con Andrés Rebolleo en este segundo bloque conversando sobre energía marina Para todos ustedes siempre los invitamos a que participen de Puente Energético a través de las redes sociales nos pueden escribir recuerden que estamos en Instagram estamos en Twitter estamos en Facebook y también estamos en LinkedIn a través de revista Energía envíennos sus preguntas, sugerencias, saludos también y nosotros trataremos de acá siempre de dar respuesta de hecho en unos mensajes anteriores nos dijeron hablemos de geotermia hoy día hablamos de geotermia recuerden etiquetar hashtag Puente Energético y nosotros acá en el set con nuestro invitado y panelista vamos a dar respuesta llega un momento en que nos informamos de lo que es el día a día de la energía qué está aconteciendo en los últimos hitos de la energía y para eso los quiero invitar a que escuchemos directamente la editorial de Andrés Rebolleo el mercado eléctrico es un mercado hiperregulado probablemente de los sectores económicos es donde existe mayor cantidad de leyes reglamentos, normas entidades públicas y privadas que participan en la formulación en la implementación y por cierto en la fiscalización de estas normas las últimas semanas en Chile se ha generado un debate de lo que algunos han indicado se ha generado en el país incertidumbre regulatoria en el sector esto tiene que ver con medidas que ha tomado el gobierno y también proyectos que hoy día se discuten en el Congreso la verdad que los objetivos de varias de esas medidas muchos los compartimos son objetivos logables mantener estables las tarifas y los precios para los consumidores finales no les suban sus cuentas acelerar la salida de las plantas carboneras pero no necesariamente estos objetivos que todos compartimos muchas veces se hacen utilizando instrumentos adecuados la verdad que hay que mantener las condiciones hay que asegurar las condiciones para que el país alcance este objetivo de carbono neutralidad de total descarbonización pero las regulaciones tienen que ser por cierto técnicamente muy adecuadas muy pertinentes pero también tienen que ser transparentes y sobre todo tienen que convocar tienen que ser participativas y me parece que eso ha sido algo que yo he hecho en falta en estas últimas modificaciones y en estos últimos cambios regulatorios me parece que ha llegado el momento de que se convoque a una mesa público-privada donde actúen y participen todos los actores que hoy día tienen relevancia y tienen algún interés para efectos de despejar todas estas dudas en materia de incertidumbre regulatoria de forma tal de que sea la única manera que en el mediano y largo plazo podamos asegurar que efectivamente lleguemos y cumplamos de manera adecuada con mucha participación que ha sido el sello de la política pública y de las regulaciones durante los últimos años en el sector y podamos como digo llegar a ese objetivo de carbono neutralidad de manera muy pertinente y adecuada incertidumbre regulatoria certeza jurídica son los temas que aquí planteamos en la editorial de Andrés Rebollido y mandamos siempre el mensaje y damos no solamente al gobierno actualmente sino que a los candidatos presidenciales pongan atención en lo que desde Puente Energético estamos sugiriendo para sus propuestas programáticas en energía de energía estamos ahora en energía marina maromotriz undimotriz diferentes definiciones que hoy día junto a Bárbara vamos a poder aclarar un poco y también conocer en qué está esto en Reista Energía recientemente un titular decía lo siguiente cito textual se instala el primer generador de energía se instala el primer generador de energía marino de olas energía marina de olas en América Latina en la costa de Valparaíso siendo el primero en su tipo en América Latina pero también el quinto en el mundo es un convertidor de energía undimotriz energía de olas permitirá estudiar la generación de energía marina en condiciones oceánicas reales Bárbara cuéntanos de qué trata este hito que parece fantástico que se está dando en Chile primero en Latinoamérica quinto en el mundo bueno esto realmente ha sido un hito no solo para nosotros como Centroamérica sino que para el país entero y para toda la región latinoamericana porque ahora con una tecnología a escala real realmente podemos gracias a la inversión a la tremenda inversión que hace en el Green Power al centro podemos realizar investigación científica aplicada en torno a distintos temas que son hoy día un problema o un desafío para la energía marina para operar en el mar entonces si no vivimos la experiencia como la que estamos viviendo ahora difícilmente vamos a poder pasar a un siguiente nivel como por ejemplo seguir probando otras tecnologías podría ser una energía mareo motriz podría ser un neolecomarino en un futuro ojalá algún día hoy día el equipo está entregando energía a sensores que están bajo el agua por lo tanto no hay ningún tipo de conexión a tierra pero esperamos que la próxima prueba con otro dispositivo sea un dimotriz sea mareo motriz o bélico amarino pueda así estar conectado alimentando aunque sea una pequeña subestación un pequeño equipo que lo necesite el paso siguiente como decía es probar seguir probando equipos y para eso muchos desarrolladores a nivel mundial se nos acercan al centro desde el año 2015 porque están interesados en el tremendo recurso energético que tenemos acá en Chile en oleaje y marea kilómetros y kilómetros de costa entonces siempre nos están contactando para venir a probar su tecnología a Chile principalmente hartos de Francia y Escocia así que esperamos que en un futuro podamos llevar eso a realidad Bárbara esta se le denomina un dimotriz que es la energía de las olas sí un dimotriz ¿cuáles son las otras dos que nombraste? la marea es marea motriz y la marea son las que suben y bajan exacto ¿y cuál es la otra? y la otra es eólico marino que son como las turbinas eólicas que hay en tierra pero pasan al mar a offshore que le llaman exacto eólico offshore sí André Bárbara Parragué que es la directora de OpenSea Lab Chile lo dije muy bien ¿cierto? está bien están haciendo estudios de las olas con esta tecnología ¿por qué todavía estamos en etapa de estudio cuando Chile se fundó con una larga costa? por mucho por mucho de lo que mucho de lo que hemos hablado aquí ¿no? que finalmente la posición al final estos son iniciativas que terminan obviamente lo decía Bárbara donde participan empresas privadas y tiene que por lo tanto ser rentable la inversión que yo haga hablábamos recién que había que ir a la cordillera ahora para la geotermia ahora no hay que ir a la cordillera hay que estar en el mar pero hay que estar con agua salada con materiales que yo supongo que tienen ciertas especificidades porque van a estar muchos años en el agua para construir en el agua todo eso es inversión y todo eso hace que probablemente esa energía todavía no compita con 17 dólares del megawatt hora que puedes vender en una energía solar hoy día en algún tipo de proyecto ahora me parece que lo plantea Álvaro me parece que si es interesante que este tipo de proyecto hay que persistir en gobernanzas como el Meric porque ahí se convoca la iniciativa privada se convoca visiones también desde el punto de las regulaciones del gobierno los científicos los investigadores creo que ese tipo de instrumentos institucionales quiero decir son muy importantes para este tipo de tecnología que requieren de alguna manera invertir por algún tiempo y no se ve la ganancia tan directa y rápidamente y creo que esa es la manera que hay que apostar y por eso que siempre digo el Estado requiere participar en sectores de este tipo porque solo él tiene visiones de largo plazo que permite invertir en el corto plazo y no esperar que le rente en el corto plazo proyectos específicos pero el MERIC es el centro de investigación e innovación de energía marina ¿cierto? y ahí está en el Green Power también en el Green Power es uno de nuestros socios fundadores y a su vez es uno de nuestros socios en el que trabajamos con el OpenSeal Lab ¿y en cuánto tiempo ustedes tienen pensado estos estudios para tener alguna de lo que están haciendo es validar la tecnología en la zona exacto un poco lo que decía Andrés que hay que ver si la corrosión el aire salino todo ese tipo de cosas tenemos un océano tan particular acá en Chile tenemos la corriente de Humboldt también tenemos una geografía súper especial porque hace que nuestro mar esté más expuesto al oleaje por otro lado tenemos una productividad biológica pero que no se ve en otros lugares del mundo entonces todos esos factores influyen mucho en el desempeño de una tecnología en el mar en el mar chileno el cambio climático también con las marejadas que vemos todos los días todo ese tipo de cosas que resistió perfecto no estaban en los modelos probablemente anteriores vuelvo a una pregunta la UNDI con la mareo motriz ¿qué diferencia tiene? no desde el punto de vista porque una es la ola y otra es la marea desde el punto de vista con comillas económico ¿cuál sería eventualmente más rentable si uno pudiera hacer un ejercicio ya como en régimen de cada una de esas tecnologías? más rentable sería la mario motriz yo creo solo por un tema que han llegado a una están llegando yo creo a una convergencia tecnológica o sea todas las turbinas que existen hoy en día para recolectar la energía de las corrientes de las corrientes causadas por las mareas son bastante parecidas en cambio en la tecnología UNDI motriz son todas muy distintas hay una diversidad hay múltiples tecnologías que todas tienen un proceso distinto una mecánica distinta para recolectar la energía no hay escala todavía entonces exactamente entonces y por un lado la mareo motriz como tiene esta convergencia puede producir más energía ¿y hay algún país que la lleve en este tema en el mundo? Francia Francia del Festival Internacional de las Luces de China en Bio Bio un espectáculo mágico lleno de colores lleno de luces que se va a realizar desde el 15 de noviembre próximo hasta el 28 de febrero del 2022 especialmente diseñado para toda la familia para niños para adultos los papás el adulto mayor los jóvenes estructuras de 20 metros de alto el barco de dragón también es un espectáculo mágico y también para la juventud y por cierto para todas las personas también van a haber espectáculos todos los días lo que conocemos como el circo chino la Croacia a China todo lo que es su cultura milenaria de un evento que proviene de la provincia de Sichuan de 1800 años de historia va a estar presente por primera vez en la región del Bio Bio en el espacio público intercomunal y por si fuera poco también va a poder degustar de esa comida característica de China esos sabores y esos olores especiales así que ya saben están todos invitados Bárbara y Andrés también están invitados para el Festival Internacional de las Luces de China en Bio Bio seguimos con temas internacionales y de internacional tengo entendido Bárbara que el año 2019 más o menos si no me equivoco participaste de lo que fue un workshop en energía marina en Honolulu Hawái en aquella oportunidad pudiste ver lo que planteaban sobre las energías marinas en zonas insulares pero también estaba presente Estados Unidos Canadá y Australia si mal no recuerdo y Chile que también cercano o lejano estamos del desarrollo que están haciendo estos países versus el de nosotros fue una experiencia bien desafiante por un lado yo llevaba solo tres meses trabajando en energías marinas así que fue totalmente un desafío presentar a Chile en ese workshop internacional pero por otro lado fue una experiencia súper enriquecedora porque pude entender de primera mano cuáles eran los desafíos a los que se estábamos enfrentando el mundo bueno y nosotros también siguiendo los pasos de estos tremendos desarrolladores de energías marinas también tuve la fortuna de conocer ahí en Ololulu un sitio de pruebas de oleaje de energía de oleaje que hay frente a las costas de Pearl Harbor así que tiene una tremenda infraestructura que uno yo quedé impresionada realmente de cómo estos países grandes países que obviamente tienen otra economía e invierten en este tipo de iniciativas de innovación tecnológica que hoy en día yo creo que eso es lo que a nosotros nos falta si bien tenemos los mismos desafíos que ellos en cuanto a país ellos han pasado por muchas más etapas que nosotros se han probado muchas tecnologías nosotros recién estamos probando la primera escala real por lo tanto claro que tenemos un vacío principalmente yo creo que es legal en el término por ejemplo si hoy día tenemos este límite de los 3 megawatts para entrar al servicio de al sistema perdón de evaluación ambiental pero qué pasa si llega una máquina más grande que eso tenemos ahí un vacío que no sabemos cómo llenar a no ser que realmente llegue tengamos un proyecto para poder ir llenando esos espacios y cerrando brechas esta tecnología de qué origen proviene hecha de dónde la que estamos utilizando acá en Chile es una tecnología que es un fabricante estadounidense de New Jersey se llama la empresa se llama Ocean Power Technologies y ellos solamente facilitan la tecnología o están involucrados también en el Meric o en el desarrollo del proyecto la relación es bien complicada porque en el es una pregunta muy compleja en el Green Power compra esta tecnología para estudiar en el Centro Meric por lo tanto todas las personas vinculadas y esas instituciones vinculadas al Centro Meric podemos trabajar con la tecnología y a su vez trabajar con el desarrollador que en este caso es Ocean Power Technologies pero sí la relación ha sido bien amena podemos trabajar con ellos sin ningún problema no hay restricciones en cuanto a vínculos entonces ha sido bien grato trabajar en conjunto la mayor inversión la hacen en el Green Power en este caso ¿cierto? y comparado con la experiencia de Hawái Estados Unidos Canadá y Australia como Estado invierten mucho más que los privados en comparación con Chile invierten mucho más invierten mucho más en I más D yo creo obviamente tienen otros son países que están mucho más adelantados que nosotros pero yo creo que aquí nos falta eso nos falta invertir en I más D y allá creo que también se invierte más en temas como por ejemplo el cambio climático y esto la innovación tecnológica en energías marinas tiene que ver mucho con eso en cómo enfrentamos el cambio climático que va a suceder que está sucediendo hoy día en el mar y cómo afecta eso a la costa y a las poblaciones en la tierra Bárbara ¿cuánto uno podría imaginarse años para adelante que uno puede imaginarse que esta tecnología ya sea más masiva más rentable tiene alguna alguna pista sobre eso o no porque hace algunos años decían que la tecnología solar la fotovolta y que todo era para países ricos como lo que acabas de decir pero estas cosas van cambiando ¿qué te parece a ti eso? yo creo que es súper impredecible porque por un lado yo creo que la energía marina ha tenido un poco de mala suerte por un lado ¿por qué mala suerte? mala suerte ha tenido porque lleva muchos años desarrollándose yo creo que vamos en los 15 o 20 años en que los primeros desarrolladores empezaron a fabricar prototipos a pequeña escala a mediana escala hasta que ahora estamos en gran escala pero han llegado otros competidores mucho más fuertes en el camino que se han adelantado mucho a otras tecnologías claro la energía solar por otro lado la energía eólica offshore la que viene las torres marinas en el mar de repente se pegó un salto increíble hace dos años atrás y ahora en muchas partes del mundo la están usando entonces llegó a ser un poco más competitiva y ahora estamos con el hidrógeno verde entonces tampoco podemos competir siempre hay un campeón nuevo siempre hay un campeón nuevo y por qué la energía eólica offshore en Chile no es tan masiva quizás sería interesante que le puedas contar a la gente también yo una vez hice la misma pregunta no puedo decir a quién pero me dijeron que porque todavía teníamos espacio en tierra para para las torres eólicas terrestres ok ok lo que pasa es que trabajar en el mar de verdad que es muy complicado a mí me respondieron porque la costa de Chile iba a profundidad muy rápido no sé si también será verdad eso o no es verdad pero lo que pasa es que ahora como ha avanzado tanto la tecnología tan rápido ahora hay torres que tienen una base flotante por lo tanto pueden estar perfectamente ancladas a profundidad porque vientos hay exacto y mucho más viento que en tierra claro bueno ahí hay hay actos desafíos yo estaba recordando por eso me quedé un poquito pensando un amigo de Valdivia tiempo atrás me dijo oye acá impresionante las mareas suben no sé si se exageró pero dos metros y baja dos metros yo creo que a lo mejor exagero y decía y podríamos desarrollar tecnología para eso en Valdivia la costa en general es diferente en Chile por lo tanto lo que están desarrollando ustedes en Valparaíso no necesariamente puede aplicar en el sur o en el norte exactamente exactamente por eso yo decía en cuanto a estudios tenemos súper claro en Chile cuál es nuestro potencial energético en el mar lo tenemos súper claro son más de 240 gigawatts disponibles que podrían ser explotables pero ¿qué pasa? que no en todas las partes de Chile uno puede obtener de la misma forma recursos no sabemos la eficiencia que tenga cada tipo de máquina y su amigo no exageró porque hay partes del mundo creo que es en Puerto Montt si no me equivoco un poco más al sur donde la marea baja hasta 10 metros la distancia entre marea es de 10 metros entonces de verdad que en el sur tenemos un potencial mareo motriz increíble con corrientes que van casi hasta los 5 metros por segundo no es recomendable quedarse dormido entonces una vez va a haber unos ciertos peñones que solo fue caminando cuando no hay como se llama la marea baja ahora esta es una tecnología 24-7 también cambiarán esta marea o lo que sea pero siempre hay continuidad porque hay movimiento siempre hay que es la base tecnológica de la tecnología exactamente y antes de ir a las redes sociales para ver que nos están contando también nuestros televidentes y cuáles son los desafíos que tú crees que tiene todavía no el proyecto específico sino que el sector de la energía marina o la energía del mar yo creo que los desafíos son para dos sectores en particular primero para el sector de los desarrolladores tecnológicos que siempre apuntan a irse a una escala grande y obviamente es entendible porque así pueden obtener mayor utilidad más rápidamente pueden producir más energía por ende pueden obtener mayores utilidades pero aquí en Chile por lo menos y en muchas partes del mundo los mercados no necesariamente son tan grandes o sea si queremos competir con otras fuentes energéticas en la red imposible estamos por lo menos a cinco años de que eso pase o quizás más entonces la solución es abarcar pequeños mercados energéticos como por ejemplo zonas aisladas también hay zonas donde tienen escasez hídrica donde una tecnología un dimotriz o mareo motriz podía perfectamente dar agua a esas zonas y a su vez energía lo que necesitamos son dispositivos a pequeña escala pero que sean estables que sean confiables que la gente tenga una continuidad en el servicio y no a veces como por ejemplo hoy día pasa que hay sectores donde el servicio es intermitente entonces ese es el desafío por un lado para los desarrolladores irse a más pequeña escala y no a generar grandes granjas de equipos grandes y por otro lado creo que como país nos falta un poco en las políticas medioambientales yo creo especialmente para poder qué pasa si en el futuro queremos instalar algo un poco más grande queremos probar otro tipo de tecnología qué pasa con eso cómo llenamos esas brechas legales principalmente bueno ahí están los desafíos planteados acá en lo que es la energía marina los quiero invitar ahora a que revisemos qué está pasando en las redes sociales que nos están diciendo nuestros televidentes ahí partimos con el primero que nos escribe Andrea Martínez Quintana y dice excelente felicitaciones interesante este tema muchas gracias Andrea estamos todos los días con temas importantes así que hoy día claro desde la cordillera al mar hablando sobre geotermia y también hablando sobre la energía marina tenemos el siguiente Carlos Martínez Lara dice Puente Energético hashtag muy bien etiquetó qué pasa cuando los cortes constantes porque las empresas eléctricas sólo solucionan el problema puntual y no de raíz a propósito de tu editorial además bueno esto también es bien ciudadano esta semana ha llovido bastante al menos en Santiago y ya empezaron un tipo de corte y suministro en fin y los cambios regulatorios en fin yo creo que también este es un tema que hay que seguir siempre muy atento a ver cómo se conduce sí y los cortes porque bueno todavía no comienzan pero las negaciones también que empezaron a surgir así que tenemos otro ahí tenemos otro también mira este dice Jorge Muñoz negocia nos escribe y nos dice y criptomoneda respaldada con reservas energéticas en Chile sí creo y estoy recordando a propósito lo que dice Jorge y hablando de Fiotermia recién pasado creo que un país centroamericano El Salvador El Salvador y va a ser criptomoneda ya anunció que la criptomoneda va a ser una moneda de uso corriente y por lo tanto reconocida legalmente ese país además está dolarizado por lo tanto va a convivir allí el dólar con la criptomoneda que tendrán que elegir cuál porque la criptomoneda es un concepto y hay muchas criptomonedas ahora es interesante porque bueno hay que colocar digamos la gente tiene que tecnológicamente tener acceso a lo digital para hacer todo eso pero ya el Banco Mundial entró en un debate de cómo iba a interactuar con ese país cuando él le presta dólar y el otro país le quiere devolver criptomonedas pero estas son cosas que se vienen es inevitable sí pero ahí de reserva energética recuerdo que ese país planteaba el hecho de la minería digamos de la criptomoneda que son fuentes energéticas y no sé si está apostando a la geotermia claro porque para poder crear una nueva moneda requiere minar eso que es el concepto eso quiere decir muchos servidores con mucha electricidad y eso quiere decir que el principal costo de crear una nueva criptomoneda es básicamente la electricidad se podrá ver ahí una opción digamos para comercializar energía Chile cuando tengamos energía marina a costos de 20 dólares falta mucho peso ahí es importante tener digamos donde se genere la energía en este caso el mar tener la fuente de consumo me imagino exacto ojalá lo más cercana posible pero tampoco es tan necesario que sea tan cercano tenemos más sí hay otra más nos dice Julio Maturana arroba puente energético eficiencia energética en la vivienda principalmente tema térmico mira estábamos hablando de geotermia también tenemos una deuda con las familias de Chile saludos y buen programa mira Julio primero que todo le mando un gran saludo porque él es un gran profesional que todavía trabaja en el ministerio de energía ah que bien y Julio está a cargo de un programa del cual hemos hablado acá que es como una energética no sé si todavía trabajará en eso pero él ha sido muy entusiasta y fue muy creativo cuando se elaboró ese programa así que un saludo para Julio y el equipo sí eficiencia energética en la vivienda pero decía temas térmicos nosotros hablábamos recién también sobre la geotermia de esto de la calefacción en las casas que en general no hay calefacción central usamos leña y la geotermia es una alternativa y vuelvo a pensar en la energía marina si estamos con cerca de la costa no sé para el paraíso para ahí mismo las casas o sea perfectamente podemos generar energía vamos a la última porque estamos ah sí tenemos un último bandido mínimo este nos escribió claro este es un mensaje para la red recuerdan este mensaje mejoren la cobertura en el manzanal rancagua y respondan mis mensajes fue envió y ahora dice yo los escucho me gusta conocer los avances de nuestro país parece que mejoramos la cobertura allá en rancagua de la red así que nos escucha muy bien así que esas son nuestras redes sociales vamos llegando ya a la parte final vamos a agradecer como siempre aquellas empresas e instituciones que hacen posible y colaboran con Puente Energético partimos siempre agradeciendo a H2 Biotech Chile quienes son líderes en lo que es generación distribución y también conversión a hidrógeno verde para la industria y también para las municipalidades agradecemos quienes colaboran desde Revista Energía Tecnología Actualidad Electromovilidad toda la noticia todo el acontecer noticioso de Chile y el mundo está en www.revistaenergía.com también agradecer a las cooperativas eléctricas que están agrupadas en Fenacopel los únicos que llegan con energía donde nadie más llega desde la región del Maule con la cooperativa eléctrica de Curicó también tenemos a Copelec en Chillán a Coelcha en Cabrero Copelán en Los Ángeles seguimos más al sur con la Coprel en Río Bueno Socoepa de Paiyaco y finalmente viene al sur la Crel de Llanquigüe vamos a agradecer también a Bárbara Parragué que es la directora de no me equivoco OpenSea Lab Chile muchas gracias Bárbara por acompañarnos y hablar sobre la energía marina muchas gracias a ustedes por la invitación encantada de estar aquí y como siempre Andrés nos vemos la próxima semana muy bien muy bien un lindo programa tuve muy bien muy bien desde la cordillera al mar fue nuestro programa de hoy los quiero dejar a todos cordialmente invitados para la próxima semana a un nuevo y apasionante programa sobre el día a día de la energía acá en Puente Energético así que nos vemos adiós